En un futuro cercano, todas las cosas por las que te hice pasar tendrán sentido. Un día, cuando nos superes a todos, sabré que lo que hice no fue en vano. Ichiro abrió los ojos en estado de shock y confusión. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que estaba en un desierto. ¿No estás cansado de que siempre te golpee en el trasero, chico? Dijo Kaos con diversión, lo que hizo que Ichiro lo mirara con furia. Vamos dijo Kaos. ¿A dónde vamos? Preguntó Ichiro. Hay alguien que creo que estás listo para conocer, dijo Kaos antes de caminar. Ichiro luego suspiró antes de seguirlo a un viaje en su mente. Y dio Gray y luego voló hacia la pared cuando un golpe de Rías lo envió volando. ¿Qué te hizo pensar que podrías salirte con la tuya? Preguntó Rías. Sé que te parece una locura pero, era para ayudarlo, dijo Gray. ¿Cómo lo va a ayudar limitar su poder? Dijo Rías con enojo. Había enviado a los demás a casa por la noche excepto a ella. Sora y Serafai. ¿Qué parte de ese niño es normal? Preguntó Gray. Incluso para los estándares del demonio, sus poderes no son naturales y estaban destrozando su cuerpo, dijo Gray. ¿Qué? Serafai preguntó nerviosamente preguntándose cómo nunca se dio cuenta de esto. Mientras le ponía el sello, noté las líneas rojas en su espalda. Su cuerpo se estaba rompiendo. Todavía no es lo suficientemente fuerte como para manejar todo el poder que fluye a través de él. Eventualmente, se habría, quemado como una estrella, dijo Gray. Entonces, para evitar que se destruya a sí mismo, decidiste encerrar su poder sin decirnos, dijo Sora mirándolo enojado. Mira, sé que no decírtelo fue una mala idea. Pero, nunca esperé que te enterarás tan pronto, dijo Gray con una sonrisa nerviosa. Rías luego arrojó a Gray contra la pared. Outs, dijo Gray tratando de ponerse de pie. Solo ve, te dijo Rías señalando la puerta. Está bien, dijo Gray levantando las manos en el aire, luego caminó hacia la puerta y se fue dejando a los demás solos. Bueno, supongo que deberíamos ir a dormir por esta noche. Lo más probable es que se despierte en la mañana, dijo Rías con un suspiro. Está bien, dijo Sora yéndose para llegar a su apartamento. Dormiré con él, dijo Serafai felizmente. Serafai Sama, no creo que sea una buena idea, dijo Rías nerviosa. Está bien, dijo Serafai con una cara de puchero. Rías y Serafai luego se fueron dejando a Ichiro en la cama. Estábamos en un desierto ahora estamos en una playa, dijo Ichiro levantando un poco de arena. ¿Entiendes que esta es tu mente, verdad? Estamos viendo lo que quieres ver, preguntó Kaos. ¿Ichiro ta, quieres jugar conmigo? Ichiro y Kaos se dieron la vuelta para ver a Serafai corriendo hacia ellos en un bikini amarillo. Kaos luego comenzó a reír tan fuerte como pudo. Cállate, cállate, dijo Ichiro mientras su rostro se ponía tan rojo como un tomate. Ah, tienes una mente exactamente como la mía cuando yo era más joven. Solo busco pelear y las damas, dijo Kaos sin dejar de reír. ¿Señoras? Preguntó Ichiro confundido. ¿Sabes que había dragones hembra, verdad? Preguntó Kaos. Luego, Ichiro se volvió hacia Serafai, pero para su sorpresa, ella se había ido y allí estaba un hombre con cabello castaño largo y puntiagudo y ojos azules. Llevaba una gabardina roja larga con múltiples correas, hombreras negras, pantalones negros y botas negras. En su mano había una larga espada roja. No sé quiénes dijo Ichiro sosteniendo su espada. Cuando la guerra de las bestias provoque el fin del mundo. La diosa desciende del cielo. Alas de luz y oscuridad se extienden a lo lejos. Ella nos guía a la dicha, su don eterno, dijo el hombre. Eres la voz que seguí escuchando en la cueva del dragón, dijo Ichiro recordando. Miró hacia arriba y notó que Kaos había desaparecido. De repente, su espada de destrucción apareció en su mano. Correcto, dijo el hombre con una sonrisa. Luego se dio la vuelta y miró a Ichiro. Es hora de que demuestres que tu padre tiene razón. Es hora de luchar, dijo el hombre. ¿Mi padre? ¿Qué tiene que... Ichiro levantó su espada para bloquear un golpe que casi le arranca la cabeza. Interesante, eres más rápido de lo que pensaba. El hombre luego desapareció de la vista moviéndose a una velocidad vertiginosa. Ichiro luego levantó su espada sabiendo que esta era otra batalla que no podía rechazar. Gua, me prometí a mí mismo que no lloraría. Chicos, ¿por qué diablos están llorando? Issei preguntó mirando a Matsuda y Motohama. Es el día de tu boda, gritaron ambos al unísono. Ese maldito visó un anteinfecto y ahora renunciaste a nuestro sueño de tener un aren, gritó Motohama. Issei luego notó que Serafaya y Ichiro vestían uniformes a juego y lo saludaban. Gua, espero que mi primer nieto sea una niña. Issei se dio la vuelta para ver a su madre y a su padre llorando. Has sido un pervertido y un idiota toda tu vida. Nunca pensé que harías algo para hacernos felices, dijo su papá cerrando los puños. No más mirar a otras chicas, Issei. Alguien tomó la mano de Issei. Issei se volvió hacia esa dirección para ver el cabello largo y rojo y un vestido de novia blanco. ¿Rías? Issei cuestionó. ¿Te ves tan hermosa con ese vestido? Todavía no puedo creer que te vayas a casar con ese pervertido. Pervertido gritó alguien más. ¿Hablan en serio? ¿Me caso con ella? Issei preguntó. El único día que un comandante debería llorar frente a sus tropas es el día de su boda y sus funerales, lloraba Sora en la línea lateral con los dos miembros del trío pervertido. El predicador en el frente comenzó a recitar votos con un Issei confundido cuestionando todo. ¿Cuándo se decidió todo esto? ¿Quién decidió esto? Issei se cuestionó a sí mismo. Por supuesto, definitivamente podría hacer lo peor pensó. Ahora también podemos comenzar a hacer bebés, y eso por lo general comienza después de los votos, dijo Issei usando su rostro para cubrir su sonrisa pervertida. Ahora puedes besar a la novia Issei. Luego se enderezó cuando Rías se volvió hacia él, su rostro comenzó a inclinarse hacia él cuando la habitación de repente se volvió negra. Aquí es donde termina tu sueño húmedo pequeño pervertido. Ah, eres tú dijo Issei. Issei luego dejó escapar un fuerte grito cuando comenzó a caer en lo que parecía un abismo negro. Ichiro estaba empezando a cansarse por los constantes golpes de espada que le lanzaban. Sabía que estaba cediendo lentamente y que eventualmente se sentiría abrumado. Este mundo necesita un nuevo héroe. Dijo el hombre frotando su espada con su dedo medio e índice. La hoja de la espada comenzó a brillar con un rojo carmesí con energía en espiral a su alrededor. ¿Por qué sigue parloteando sobre todas estas tonterías de héroe? Pensó Ichiro mientras bloqueaba otro golpe de espada. La mano del hombre comenzó a brillar con un color dorado mientras lanzaba una ráfaga de energía dorada que vaporizaba la arena que tocaba. El hombre comenzó a lanzar una serie altas bolas a Ichiro y supo que eventualmente se sentiría abrumado. Darkness Blast Ichiro lanzó su propia bola de energía negra y púrpura, pero fue superada fácilmente por la explosión más larga del hombre. Así que esto es todo lo que la existencia irregular tiene para ofrecer. Dijo el hombre con una sonrisa. ¿Existencia irregular? Preguntó Ichiro confundido. Padre que es el hijo del Lucifer original, madre que es la hija del ser primordial la oscuridad. Tu padre esperaba mucho más de ti dijo el hombre. Ni siquiera conozco a mi padre que mordiste, Ichiro fue cortado por la espada que fue arrojada a sus entrañas. Debería evitarle al mundo el problema y acabar contigo yo mismo, dijo el hombre con una sonrisa sádica mientras comenzaba a clavar la espada más profundamente, lo que le hizo toser más sangre. Si pudiera mostrarte una lista de todos los héroes en la historia de los héroes. ¿Qué tipo de héroe serías? Preguntó el hombre con una sonrisa. Ichiro simplemente miró al hombre que se complacía en clavar la larga espada más profundamente en el estómago de Ichiro. Eres el tipo de héroe que tiene el estereotipo de un pasado oscuro y triste que trata desesperadamente de olvidar el pasado porque es solo un recordatorio constante de lo débil que es, dijo el hombre. Fukichiro tosió más sangre cuando el hombre clavó más de la hoja ridículamente larga. En el mundo en el que vives. No hay necesidad de un héroe como tú, dijo el hombre hundiendo más la espada. Solo el verdadero héroe prevalecerá en este mundo. Encajas en el papel de un gran antihéroe, pero nunca el verdadero héroe principal. Dijo el hombre. ¿Qué tipo de héroe no puede ni siquiera soportar un poco de dolor? Preguntó el hombre. Fukichiro luego agarró la hoja de la espada y la clavó más profundamente en su pecho haciéndolo gritar de dolor. Tu gritó Ichiro cuando la energía negra comenzó a arremolinarse a su alrededor. Explosión de caos. Los ojos de Ichiro brillaron de color negro y púrpura cuando una explosión de energía explotó a su alrededor. Tanto él como el hombre fueron derribados. Luego, el hombre observó como Ichiro se ponía de pie y sacaba la espada de su pecho. ¿Crees que me conoces pero no es así? Te mataré a ti ya todos los que se interpongan en mi camino. Gruñó Ichiro haciendo que el hombre sonriera. Eso es todo lo que necesitaba escuchar. Dijo el hombre mientras su brazo comenzaba a brillar. Las espadas luego desaparecieron y la herida de Ichiro se curó. Mi nombre es Génesis, soy lo que se conoce como un demonio alado dijo con una sonrisa. ¿Por qué sigues haciéndome todas estas preguntas ridículas cuando sabes la respuesta? Like se quejó enojado. Ichi estaba rodeado de fuego mientras escuchaba hablar al gigante dragón rojo. Te he estado hablando durante mucho tiempo, pero tal vez eres tan débil y denso que no podías oírme gruñó Drake mientras las llamas crecían. No tienes ningún sentido, voz en mi cabeza, dijo Ichi solo causando que Drake rugiera de frustración. Simplemente quería saludar a mi pareja una vez más. En un futuro cercano, espero que participemos en muchas más batallas, dijo Drake. ¿Compañero, pero apenas sé quién eres? suplicó Ichi. Deja de ser tan dramático. ¿Sabes exactamente quién soy? Los ojos de Drake brillaron en verde cuando Ichi sintió que su brazo izquierdo comenzaba a arder. El equipo impulsado comenzó a salir solo que esta vez se sintió como fuego en la piel de Ichi. Ah, gritó Ichi cuando el dolor comenzó a abrumarlo. Ah. ¿Eh? Ichi abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba acostado en la cama de su habitación agarrándose el brazo izquierdo con el brazo derecho. Ichi luego se puso de pie y apretó su mano izquierda ligeramente confundido por el sueño. Hace mucho tiempo, había una raza de demonios llamada Alas Únicas. Eramos la raza de demonios más fuerte que existía y poseíamos una sola ala que se parecía al ala de un ángel, un demonio o un ángel caído. Luego, Génesis hizo que su única ala saliera y revelara una larga ala negra que se asemejaba al ala de un cuervo. Durante la gran guerra, mi raza fue aniquilada por la guerra civil. Dejándonos solo a mí y a mi hermano atrás. Mi hermano y yo creamos un ejército para atacar el cielo, le explicó a Ichiro. —¿Entonces qué pasó? —preguntó Ichiro confundido. —Su nombre era Cecilia, un ángel que fue ascendido a ser afín por el propio Michael. Nos enamoramos y traté de convencer a mi hermano de que detuviera este tonto plan para atacar el cielo. Se enojó llamándome traidor y mató a Cecilia. Nosotros luego se metió en una pelea que terminó con la muerte de Andos, explicó. Ichiro no supo qué decir después de escuchar la triste historia. —¿Cómo me involucra esto? —preguntó Ichiro haciendo que Génesis suspirara. —Mientras yacía en el suelo muriéndome con una espada atravesándome el pecho, tu padre se acercó a mí y me hizo un trato. Hizo un pacto conmigo y me selló dentro de ti. Nunca esperó que heredases un sacred gear. Especialmente uno con un ser atrapado en él, así que solo era una póliza de seguro, explicó Génesis mientras miraba a Ichiro. —¿Así que le importaba? —preguntó Ichiro. Siempre imaginó a su padre como un imbécil que lo abandonó como su madre, nunca esperó que realmente le importara. —Tanto poder pero un cuerpo tan frágil. Te observaré desde el interior de tu cabeza y cuando sea el momento adecuado te mostraré cómo usar mi poder. Por ahora solo espera hasta que te vuelvas más fuerte y entonces verás cuál es el verdadero poder. Luego, la habitación se volvió de un dorado brillante cuando Ichiro sintió que lo despertaban. Justo lo que necesitaba otra voz en mi cabeza pensó Ichiro sarcásticamente. —Ichiro, Ichiro despierta. Ichiro abrió los ojos y vio a Rías de pie junto a él. —Ichiro, necesito que hagas algo por mí. Sé que parecerá un shock, pero realmente necesito esto, dijo Rías con un tono suplicante. Ichiro pudo ver miedo y desesperación en su voz. —¿Qué pasa Rías? Ichiro preguntó nerviosamente con miedo de que la lastimaran o la atacaran. —Necesito que tomes mi virginidad, dijo Rías con calma. —No deberías jugar bromas tan enfermizas, me tenías preocupado de que te estuvieran atacando, dijo Ichiro frunciendo el ceño a Rías. —No, hablo en serio, dijo Rías mientras algunas lágrimas caían de sus ojos. —Deberías unirte al club de teatro, bromeó Ichiro creyendo que esto era una farsa. —Por favor, suplicó Rías, luego se quitó el uniforme de la Academia Cuo y se paró junto a él solo con su sostén de encaje negro y sus bragas. —Ok, esto es lo que voy a necesitar que hagas Rías, dijo Ichiro haciendo que el pelirrojo asintiera obedientemente. —Primero pon tus manos sobre tu cabeza. Rías parecía confundida pero siguió obedientemente. —Párate en un pie, añadió Ichiro. Rías asintió antes de poner su pie izquierdo en el aire. —Gira tres veces y di que Ichiro no se está acostando conmigo. Rías bajó el pie y miró a Ichiro, que había estado jugando con ella. —Hablo en serio, dijo Rías un poco frustrada deseando haber ido a la cama de otra persona esta noche. —Yo también hablo en serio, no voy a acostarme contigo. Dijo Ichiro poniéndose de pie. Ichiro luego se confundió con la sonrisa seductora que se extendió por su rostro, Rías no aceptaba un no por respuesta. —Me pondré un traje de baño si eso te hace sentir mejor, dijo Rías haciendo que el rostro de Ichiro se pusiera rojo brillante. —¡Ah, el demonio y el dragón se rieron en la cabeza de Ichiro haciéndolo gruir! —¿Cómo es que sabes sobre eso? Ichiro frunció el ceño. —Mi telg me contó sobre tu pequeña, fascinación dijo Rías aún manteniendo su sonrisa seductora haciendo que los dos espíritus se rieran más. Silencio gritó Ichiro a los dos espíritus confundiendo a Rías. Ichiro luego dejó escapar un fuerte bostezo. —Estoy demasiado cansado para esta mierda murmuró Ichiro. La ciascaos se quejó en su cabeza. —Está bien, no voy a acostarme contigo dijo Ichiro con firmeza. —Uno, porque me gustas como una hermana mayor y eso sería raro. —Dos, Meguri se convertiría en un demonio callejero y mi telg volvería a ser un criminal. —Y tres, Issei está enamorado de ti dijo Ichiro firmemente colocando su pie en el suelo. Rías se quedó sin aliento después de escucharlo enumerar esas cosas. —¿Por qué Meguri y mi telg se convertirían en criminales? Rías preguntó con una mirada fulminante poniendo sus manos en sus caleras. —Ichiro se estremeció ante lo que esos dos tratarían de hacer. —Ya declararon que tenían derecho a su virginidad y si alguien intentaba robársela lo haría. —Eso no importa dijo Ichiro levantando las manos. —El punto es que Issei te ama, ¿por qué no le preguntas? —preguntó Ichiro con calma. Los dos soltaron un grito de sorpresa cuando apareció un portal mágico en el suelo. Ichiro se sorprendió cuando notó que Rías agachó la cabeza. —Llegó demasiado tarde, dijo en un susurro. Una mujer con cabello plateado largo trenzado y ojos plateados que vestía un vestido de sirvienta apareció en la habitación. —Rías, por favor, dime que no estabas tratando de salirte del trato de esta manera, dijo la mujer con desaprobación en su voz como si estuviera regañando a un niño. Rías miró a la mujer mientras se volvía a poner el vestido. —¿Por qué te preocupa esto, Graifia? Rías preguntó con enojo tratando de apartar la mirada de la mujer. —Sircech si tu padre estarían terriblemente decepcionados contigo dijo Graifia con desaprobación. —Oye, ¿quién eres y qué diablos estás haciendo aquí? Preguntó Ichiro. Ichiro parpadeó y lo siguiente que supo fue que la mujer estaba de pie junto a él. —Es mejor que te mantengas al margen de las cosas que no te conciernen dijo dándole a Ichiro una mirada fría. —Bueno, estás en la sala de mi club y estás interrogando a mi presidente, así que esto es asunto mío, dijo Ichiro mirándola a la espalda. —Suficiente dijo Rías a los dos. —Si te sientes bien, Ichiro, entonces puedes caminar de regreso a casa. Dijo Rías haciendo que Ichiro la mirara confundido. —No te voy a dejar solo con esta mujer dijo Ichiro. —Ichiro, esta es la reina de Sircech-sama, Mione-san dijo Rías haciendo que Ichiro se perdiera un poco. —Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué está ella aquí y de qué está hablando? Preguntó Ichiro. Graifia luego se volvió hacia Ichiro y lo miró de arriba abajo. —Rías, ¿quién es este chico? Preguntó Graifia mirando a Ichiro. —Es el sirviente de Serafay-sama y descendiente de Lucifer, dijo Rías. —¿Qué está haciendo él aquí? Preguntó Graifia. —Es miembro de mi club y de Sona, dijo Rías, lo que hizo que Graifia asintiera. —Así que este es el chico del que Ichiro me estaba hablando dijo Graifia a nadie en particular. Luego sonrió un poco. —Es un placer conocerlos, Malkator y Chaos Dragon Emperor, dijo Graifia inclinándose hacia él. —Es un placer conocerte también Graifia-sama, dijo Ichiro antes de inclinarse ante la mujer. El respeto dado es el respeto ganado, así que Ichiro siguió su liga e hizo una reverencia. —Ahora, ¿qué está pasando? Preguntó Ichiro. —Rías no tome Ichiro tas, todos se giraron hacia la puerta para ver a la chica con cabello largo y negro y ojos violetas vistiendo el traje habitual de cosplay de Milky Girl. Luego, un pequeño suspiro escapó de sus labios cuando una pequeña expresión linda apareció en su rostro. —Rías, ¿no puedo creer que estuvieras a punto de llevarte a Ichiro tal virgen? —Och, no creo que necesitemos decir esa palabra dijo Ichiro nerviosamente causando que los tres lo miraran confundidos. —Ichiro, ¿tienes algún problema con la palabra vir? —Cállate Rías dijo Ichiro causando que las tres chicas se rieran. Ichiro ahora se dio cuenta de que realmente quería salir de esta habitación. —Greyfia-sama, ¿te importa si mi reina, Akeno, se une nosotros para esta conversación? —preguntó Rías. —¿La sacerdotisa del trueno? —Por supuesto que no me importa. Es natural que un demonio de clase alta tenga a su reina a su lado en momentos como estos, dijo Graifia. Rías luego se volvió hacia Ichiro con una sonrisa. —Ichiro, lamento haberte puesto en una posición como esta. —Por favor, vuelve a casa por ahora y te veré mañana en el salón del club, dijo Rías con una sonrisa. Ichiro luego miró entre Rías y Graifia. —Está bien bien dijo Ichiro. Luego se fue con Serafai. —Esa energía, tengo que contárselo a Sircex, pensó Graifia mientras observaba a Ichiro salir de la habitación. —¿Así que tuviste la oportunidad de acostarte con una chica sexy y la rechazaste? Serafai le preguntó a Ichiro con una sonrisa tonta. —Habría sido raro y ella estaba actuando como si estuviera en problemas, dijo Ichiro. La escuela acababa de terminar y los dos estaban caminando hacia el club de investigación oculta para la reunión de hoy. —Lo que sea, dijo Sora. —Nunca me dijiste qué pasó entre tú y Akeno mientras estábamos fuera. Me di cuenta de que ella era demasiado amigable contigo, dijo Ichiro, lo que hizo que Sora se animara. —Oye, eso no es asunto tuyo, dijo Sora a la defensiva haciendo que Ichiro se riera. Luego, los dos entraron al club de investigación oculta. —El trato era que se suponía que debía terminar mis estudios humanos antes de la boda, escucharon los dos decir a Rías con ira en su voz. —Sí, ese era el trato, pero con la necesidad de más sangre pura, tenemos que programar la boda antes, dijo Graifia. Todos los ojos se volvieron entonces hacia los dos chicos. Ichiro y Sora se dieron cuenta de las caras de enojo o tristeza en los rostros de todos, excepto de un chico que parecía tener una sonrisa arrogante en su rostro. —Rías, ¿quién es ese tipo? dijo Ichiro señalando al joven alto de poco más de veinte años con cabello rubio corto y ojos azul oscuro. —Si debes saberlo, mi nombre es Riser Fenex, dijo. —Rías, creo que tu sirviente necesita aprender algo de respeto, dijo Riser. —Él no es mi sirviente, es el sirviente del Mao Zerafaya-sama, dijo Rías haciendo que la sonrisa arrogante del hombre se desvaneciera. Ichiro luego sonrió ante esto. —No sabía por qué, pero ella podía decir que no le gustaba a este chico. —¿Y por qué está él aquí? —Isei preguntó. —Estamos aquí para discutir el compromiso de Lady Rías y Riser Fenex, dijo Graifia, lo que provocó que apareciera una expresión de sorpresa en su rostro y en el de Ichiro. —¿Estás bromeando? dijo Ichiro. —No bromeo. —Los dos han estado comprometidos desde hace algún tiempo, dijo Graifia. —Ese tipo es un maldito imbécil. No hay forma de que Rías se case con él pensó Ichi y enojado. Riser luego comenzó a frotar la pierna y el cabello de Rías, lo que provocó que Ichi se enojara más. —Déjalo Riser, dijo Rías poniéndose de pie y alejándose de él. —No tengo intenciones de casarme contigo dijo ella mirándolo. —Ah, pero Rías, nuestros padres han llegado a un acuerdo. —No puedes permitirte ser tan egoísta, dijo Riser con una sonrisa. —No tengo intenciones de negarte el apellido, pero déjame dejar esto en claro, mi esposo será mi elección y solo mi elección, dijo Rías. —Pero recuerda Rías, es imperativo que los demonios sigan siendo sangre pura, todavía nos estamos recuperando de la última guerra, dijo Riser. —Tanto tu padre como Sir Zetsama decidieron esto con el futuro de nuestra especie en mente, agregó. —Mi clan, mi padre y mi hermano tomaron esta decisión apresuradamente. —Riser, por última vez no tengo intenciones de casarme contigo, dijo Rías con firmeza. —Riser lleva el nombre de Fenex Rías, manchar nuestro buen nombre no terminará bien para ti dijo Riser poniendo su mano debajo de la barbilla de Rías. —¿Qué clase de idiota habla de sí mismo en tercera persona? —Sora dijo que algunas de las personas en la habitación se rieron. Riser luego lo fulminó con la mirada. —¿Y tú quién eres? —Riser preguntó sintiendo que no podía sentir ninguna energía demoníaca de él. —¿No permitirías que un humano apareciera en la reunión de los demonios? —Le preguntó a Rías. —Sora Lockhart, semidios del viento, dijo Sora con firmeza. Riser luego lo miró en estado de shock antes de perder interés y volverse hacia Rías. Riser luego agarró el brazo de Ría bruscamente. —Oye gruñó Issei. —Salí de mi camino por ti al mundo humano, pero no me gusta mucho el mundo humano. Yo, que llevo el nombre de Fenex, no dejaré que este nombre se manche. —De una forma u otra me acompañarás de regreso al inframundo incluso si tengo que incinerar a todos tus sirvientes aquí mismo, dijo Riser mientras las llamas comenzaban a rodearlo. —Me gustaría verte intentarlo gruñó Rías cuando su propia energía demoníaca comenzó a combatir las llamas. —Las llamas y los vientos de este mundo son asquerosos. —Es insoportable para quien gobierna las llamas y los vientos. —Riser dijo mientras permitía que saliera más de su energía. —Con solo tocar sus llamas, serás reducido a cenizas, dijo Issei en estado de shock mientras observaba cómo continuaba la lucha de poder entre Rías y Riser. —Los Riser, Lady y Rías, incluso yo no me quedaré de brazos cruzados si hacen algo imprudente. —Y no me detendré por el bien de Sir Zetsama, dijo Graifia enviándoles a ambos una mirada amenazadora. Issei se sorprendió de que los dos se calmaran con expresiones nerviosas en sus rostros y luego comenzó a preguntarse qué tan fuerte era Graifia. —Cuando alguien que tiene el título de reina definitiva les dice algo tan siniestro, incluso Riser puede volverse un poco temeroso, dijo Riser, lo que hizo que Sora e Ichiro gimieran. —¿Por qué este idiota no lo deja? Sora gimió con un tono molesto. Graifia luego se volvió para mirar a Sora, quien le devolvió la sonrisa. —Sir Zets me ha enviado aquí en caso de que la comunicación falle. —Si no puedes resolver este problema hablando, la única forma de resolverlo es a través de un juego de calificación, dijo Graifia. —Yai, siempre quise pelear en uno de esos dijo Kiki emocionada haciendo que los demás la miraran, obviamente no estaba entendiendo la situación. —Espera, ¿qué es un juego de calificación? Issei preguntó haciendo que Ichiro gimiera. —Issei, no haces preguntas frente al rey de Uchevac susurró Ichiro. —Es un tipo de batalla que se libra entre los reyes y sus sirvientes, y el ganador es aquel cuyo rey no cae, dijo Kiba. —Oh, como un juego de ajedrez dijo Issei. —Sí, exactamente como un juego de ajedrez. —La razón por la que tenemos habilidades representadas por las cosas que llamamos piezas malvadas es para los juegos de calificación, dijo Akeno. —He jugado varios juegos de clasificación y obtuve victorias serval para mí, pero mi Rías nunca ha estado en uno solo, dijo Riser con una sonrisa. —Sólo los demonios maduros pueden participar en los juegos de calificación, por lo que Rías nunca tuvo muchas oportunidades, dijo Akeno. —¿Así que estás diciendo que estamos en desventaja? Preguntó Issei nerviosamente. —Lo que ella está diciendo es que estás jodido dijo Ichiro con un suspiro. —¿Son estos todos los sirvientes que tienes? —Riser preguntó mirando al pequeño grupo. —¿Y qué si lo son? —Rías preguntó enojada. —Riser luego comenzó a reír. —Es realmente triste, dijo Riser con una sonrisa. —Hola, estoy aquí, todos se giraron hacia la puerta para ver a Gray entrando con una bolsa en la mano. —Oh, no susurró Akeno haciendo que todos se volvieran hacia él. —¿Qué pasa? —Gray luego se volvió hacia Ichiro con su sonrisa habitual. —Me alegra ver que estás bien, chico —dijo Gray con una sonrisa. —Gray susurró Ichiro señalando a Riser. —Gray luego se giró hacia Akeno y Ichiro estaba señalando y su sonrisa se convirtió en una mirada de enojo. —¿Qué demonios está haciendo este duro aquí? —gritó Gray haciendo que todo el edificio temblara con un rayo. —Si no es Gray Dantaleon del clan Dantaleon. —El que renunció a su herencia por un sueño idiota dijo Riser con una sonrisa que hizo que la mirada de Gray se profundizara. —Gray luego miró entre Rías, Riser y Gray fía. —¿Por qué diablos está haciendo aquí? —Gray preguntó señalando a Riser. —Estamos aquí para discutir nuestro matrimonio, dijo Riser con una sonrisa. —Oye, Rías, tal vez si te hubieras quedado con él no estarías en esta situación, agregó Riser mientras reía. —Al menos sé que no tuve que forzarla a casarse. —Al menos pude conseguirla de buena gana dijo Gray haciendo que todos en la habitación cayesen al suelo. —¿Por qué eso suena sugerente? Ichiro preguntó mientras Sora solo se reía de la escena que se desarrollaba frente a él. —Alguien debería guardar esto para más tarde, dijo Sora sacando una cámara. —Riser luego se enojó por el insulto. —¿Crees que no podría conseguir una chica voluntariamente? —preguntó Riser. Luego chasqueó los dedos y un grupo de quince chicas apareció detrás de él. —Mira a todos mis sirvientes dijo con un tono arrogante. —Al menos no convertí a mis hermanas en sirvientas dijo Gray señalando a la chica del vestido rosa. —Eso es un poco repugnante dijo Ichiro. —Basta dijo Gray fía cansada de todos los constantes comentarios de ida y vuelta. Luego, todos se volvieron hacia Issei, que lloraba bastante fuerte. —Todas ellas son niñas murmuró Issei con lágrimas cómicas saliendo de sus ojos. —¿Qué bastardo, qué hombre murmuró? —Rías, ese sirviente Kun está llorando a gritos y mirándome dijo Riser señalando a Issei. Rías luego dejó escapar un suspiro. O Issei pensó. —El sueño de ese chico es un harén, creo que está profundamente emocionado después de mirar a tus sirvientes, dijo Rías con un suspiro. —Asqueroso Riser Sama, esta persona es espeluznante dijeron los dos gemelos con cabello verde azulado señalando a Issei. —No digas eso. Es normal que los nacidos en la casta más baja miren a las personas de clase alta con miradas envidiosas. Dijo Riser con una sonrisa. —Nacido en una casta baja. —¿Qué dijiste? Issei gruñó enojado. —Isei suficiente dijo Rías con un suspiro. —Vamos a mostrárselos, dijo Riser mientras se inclinaba y besaba a uno de los gemelos. Entonces todos observaron mientras él seguía moviéndose entre las dos chicas y besándose con ellas. —¿Qué espeluznante? dijo Ichiro mientras lo miraba con disgusto. —Perdedor, tus sirvientes son todos don nadie sin talento porque los elegiste por algún fetiche extraño y no por su fuerza o poder dijo Gray cruzando los brazos. —Clap clap clap. Todos se volvieron hacia Sora, que estaba aplaudiendo ruidosamente frente a todos. —No está mal, no está mal, pero creo que es hora de que Pimp Sora lleve a todos a la escuela, dijo Sora con una sonrisa. —Oh Mao, por favor no lo hagas suplicó Ichiro pero sus súplicas no fueron escuchadas cuando Sora comenzó a hablar. —Tengo que decir que el arente Riser es impresionante. —Se las arregló para conseguir todo tipo de chicas y todos los tipos de fetiches que existen, dijo Sora con una sonrisa. —Por favor deja de hablar susurró Ichiro. —Pero, ¿dónde está el amor? Sora preguntó haciendo que los demás, incluso Riser, lo miraran con interés. —Perdóneme. Riser preguntó un poco molesto. —Viniendo de un proxeneta, solo las usas para el placer sexual. —Incluso si te casaras con Rías, seguirías teniendo sexo con estas chicas, dijo Sora con una sonrisa. —¿Y qué? —preguntó Riser. —¿Cuál es el punto de? —preguntó haciendo que Issei y Gray lo odiaran aún más. —Y esto me lleva a mi punto, dijo Sora. —No tiene sentido dejar de hablar, dijo Ichiro. —Apuesto a que dejas a estas chicas queriendo menos de ti después de cada encuentro sexual. —Dijo Sora causando que Riser se enojara cuando la gente a su alrededor comenzó a reír. —No hay alma ni significado en tu harén. Simplemente desperdiciaste piezas malvadas convirtiendo a chicas al azar en sirvientas, pero no es así como construyes un harén. Tomemos a Ichiro como ejemplo. —Por favor, no lo hagas rogo Ichiro, pero nuevamente la súplica quedó sin respuesta. Ichiro solo ha estado aquí por menos de un mes, pero ya tiene chicas que se enamoran de él a diestra y siniestra. Ya formó un vínculo romántico con tres de los sirvientes de Sona, uno de los sirvientes de Rias, un humano y un ángel caído. —Sora dijo con una sonrisa. —Él es el tipo de chico que deja a sus chicas queriéndolo más, agregó Sora. —Detengamos esto, dijo Ichiro molesto cuando la intención asesina de Riser se volvió hacia él. —Es verdad, dijo Mithel desde arriba. —¿Cuánto tiempo ha estado allí arriba? Ichiro preguntó un poco molesto solo causando que Sora se riera. —¿De verdad crees que eres mejor que el maestro Riser? Preguntó una de las chicas mirando a Ichiro. —Por supuesto que lo es, dijo Sora con una sonrisa. Ichiro luego suspiró, pero para su sorpresa, Gray, Akino, Kiba, Koneko e Issei comenzaron a aplaudir. —Una verdadera inspiración, dijo Issei con lágrimas cómicas saliendo de sus ojos. —Mi alumno, dijo Gray con una sonrisa. —Fu fu fu es bastante impresionante, dijo Akino con una sonrisa. Ichiro luego se giró para ver la mirada de disgusto en el rostro de Gray, CIA y la mirada de sorpresa y horror en el de Rías. —Genial, se dijo Ichiro con un suspiro. —Alguien de clase baja como tú nunca podría sostenerme un pelo gruñor y ser enojado con malicia e intención asesina dirigida hacia Ichiro. —Amigo, no eres nada comparado con él, dijo Sora con una sonrisa. —Ja, como si esta clase baja sin valor significara algo para mí, dijo Riser con una sonrisa. —Oye, es suficiente bastardo, dijo Issei enojado. Riser luego se volvió hacia Issei con una mirada. Uno de los sirvientes de Riser entró en acción listo para golpear a Issei con su palo de madera. Todos miraron para ver a Ichiro sosteniendo el palo de madera en su mano y a la chica en el suelo. Entonces todos miraron a los ojos de Ichiro en estado de shock. —¿Los ojos de Lucifer? Graifia cuestionó mientras miraba a los tres Tomoe girando alrededor de su pupila. —Puedes decir lo que quieras de mí, pero si intentas atacar a alguno de mis amigos, terminaré contigo dijo Ichiro molesto por el regalo de este tipo. —Ja, ese era simplemente mi sirviente más débil, mira, un peón. Si crees que puedes sostenerme una vela, bueno, tengo noticias para ti. —No puedes, dijo Riser con una sonrisa. —Sólo un Kindo Uchebag puede pararse en una habitación llena de personas que lo odian y aún así se elogian a sí mismo, dijo Sora, lo que hizo que Akeno se riera. —Ichiro ta, estoy tan feliz de verte —dijo Serafalle felizmente mientras corría hacia el club de investigación oculta. Serafalle luego miró a todas las personas. —Serafalle sama, pensé que te informé que no era tu lugar estar presente durante esta reunión, dijo Graifia. —Lo sé, pero realmente quería ver a Ichiro ta y esta reunión se estaba demorando mucho, dijo Serafalle, lo que hizo que Graifia y Ria suspiraran. —Serafalle sama dijo Riser nerviosamente inclinándose hacia ella. Ichiro luego sonrió sabiendo que su cabeza se apalancaba sobre él. —Au, hola Riser-chan, dijo Serafalle con una sonrisa, luego miró a Ichiro y se sorprendió al ver a uno de los sirvientes de Riser en el suelo a Ichiro sosteniendo su palo de madera. —Ichiro ta, Riser-chan ha sido muy amable contigo. Serafalle preguntó, causando que Riser gritara mentalmente para sí mismo. —Serata, Riser ha estado siendo un gran malvado, dijo Ichiro con un tono triste e infantil. Luego miró a Serafalle con una expresión triste, pero tan pronto como ella se volvió hacia Riser, le envió a Riser una sonrisa maligna. Riser luego se rió nerviosamente. —Oh, solo está bromeando. —Es un juego al que estábamos PPL jugando, dijo Riser con una expresión nerviosa mientras unas gotas de sudor caían de su rostro. —Serafalle hizo un puchero infantil cuando la energía comenzó a girar a su alrededor. —Solo estaba bromeando Serata, dijo Ichiro ta con una sonrisa. —Serafalle luego miró a Ichiro con el ceño fruncido. —Ichiro ta no debería jugar bromas tan malas, dijo Serafalle. —Lo siento, dijo Ichiro infantilmente causando que Serafalle sonriera mientras lo abrazaba más fuerte. —Ichiro luego envió a Riser una mirada diciendo no me jodas. —Rías, ¿aceptas el desafío de un juego de calificación? —preguntó Graifia. —Sí, quiero, dijo Rías con firmeza. —Entonces tendrás diez días para prepararte, dijo Graifia. —Considéralo un regalo, ya que nuestras familias estarán mirando, no quiero que te avergüences, dijo Riser con una sonrisa cuando apareció un sigilo debajo de él y su nobleza. Riser luego desapareció dejando a los demás allí solos. —Odio a ese tipo, dijo Issei ahuecando su mano en un puño. —Estoy contigo, chico, dijo Graia sintiendo con la cabeza. Rías luego miró al grupo antes de dejar escapar un suspiro. —Todos deberían irse a casa por hoy, mañana saldremos para comenzar nuestra sesión de entrenamiento, dijo Rías con firmeza. —Sus sirvientes junto con Ichiro, Sora y Serafalle luego se fueron dejando a Rías sola con Grai. —Oye, Rías, lamento haberte puesto en esta situación, dijo Grai. —No, no es tu culpa. —Nadie debería ser obligado a casarse con alguien, incluso tú, dijo Rías con enojo. —Así que tú contra Riser, el joven demonio que solo ha perdido dos juegos, dijo Grai con un suspiro. —Olvidaste, solo perdió dos juegos porque renunció por respeto a las familias, dijo Rías. —Esto será interesante, dijo Grai con una sonrisa. —Ciertamente lo hará, dijo Rías con una sonrisa mientras los dos salían de la sala del club de investigación oculta y se dirigían a sus respectivos hogares. —Gracias por ver el video.